El abogado ampliamente reconocido, Fernando Burlando, sorprendió con su aparición en el programa Los Ángeles de la Mañana a través de una videollamada. Durante su intervención, Burlando proporcionó revelaciones impactantes acerca de la autopsia realizada a la lamentablemente fallecida modelo argentina Silvina Luna. Adicionalmente, arrojó luz sobre la asombrosa cantidad de medicamentos que la modelo consumía a diario para tratar sus dolores y enfermedades. En el transcurso de la entrevista, Burlando compartió detalles inquietantes relacionados con la salud física de Silvina Luna, quien constantemente expresaba padecer dolores en su columna y pierna. El abogado detalló que los resultados de la autopsia revelaron la presencia de durezas, calcio y líquidos con partes sólidas diseminadas por todo su cuerpo. Burlando destacó la presencia de un material rígido de 11-4 centímetros que estaba directamente sobre el nervio siático, lo que contribuyó en parte a los intensos dolores que experimentaba la modelo. Es importante subrayar que, en este caso, los dolores de Silvina Luna no eran exagerados, sino que constituían una auténtica tortura que la modelo enfrentaba cotidianamente. Esto no solo afectaba su bienestar físico, sino también su salud mental, debido a las limitaciones generadas por estos problemas de salud. La autopsia reveló la presencia de material en diversas áreas de su cuerpo, incluyendo los cuádriceps, venas y arterias, e incluso la calcificación de la vena abdominal. Burlando también abordó la deformidad morfológica de los riñones de Silvina, resultado de su lucha contra estos problemas de salud. Durante la entrevista, reveló que la modelo consumía más de 10 medicamentos al día, además de someterse a diálisis. A pesar de que estos medicamentos estaban destinados a salvar su vida, Burlando enfatizó que esta cantidad de medicación no podía considerarse como un estado de salud óptimo. Silvina Luna pasaba más tiempo pendiente de los horarios de sus medicamentos que disfrutando de su vida. Los riñones presentaban deformidades morfológicas distintivas, producto de esta situación. En esta operación de autopsia, ya se mencionó la existencia de granulomas y todo lo que estos habían generado. En su historial médico, se puede observar el tormento que Silvina Luna vivió y sufrió, enfatizó Burlando. Tomaba más de 10 medicamentos por día. Más allá de la diálisis, ingería más de 10 medicamentos diariamente. A pesar de que estos medicamentos estaban destinados a salvar su vida, esta cantidad de medicación no promovía un estado de salud óptimo para nadie. El hecho de que una persona deba estar más pendiente de los horarios de sus medicamentos que de su vida no puede considerarse como un estado de salud deseable, concluyó el abogado. Se interviene el cuerpo de distintas maneras y ahí está todo detallado paso por paso qué se le hace al cuerpo, cómo ingresa a la morgue y qué cosas encuentran dentro de ese cuerpo con detalles de los que se imaginen. Pero como bien contaba Burlando, lo importante es lo que originó el producto que le puso Lotoqui en el cuerpo de Silvina. O sea, está muy bien explicado las durezas, todo lo que fueron encontrando. Sí, o sea, durezas, durezas, calcio, líquidos con también con parte sólida diseminados en todo el cuerpo. No sé si eso tuviste oportunidad de realmente de leer. Habla obviamente de una porción, yo no sé si vos recordás, pero Silvina se quejaba muchísimo de dolor en la columna. Y en su pierna. Y ahí se ve la bestialidad que se hizo sobre ella de aplicarle directamente un material duro de 11 centímetros coma 4 y aproximadamente 3 centímetros o 4, que estaba directamente apoyado en el ciático. Vos imaginate, o sea, yo te juro que a veces descreía de este dolor, este ángel. Y lo digo lamentándolo porque más de una vez cuando alguien te dice, che, me duele acá, te dice, che, ¿está exagerando un poco? No, no exageraba. Era una bestialidad lo que tenía Silvina en ese ciático y lo que le generaría, no solamente a nivel físico de dolor, sino el dolor intelectual. Porque las incapacidades que se generaron a partir de eso, nada más, nada más que de eso. Después hay, obviamente, material de relleno en todos lados. No sé si viste en los maldíceps en la anterior, en la posterior, en el buco popliteo, en las venas, en las arterias. Tremendo. A mí me quedó. En la arteria abdominal, la tiene calcificada. Los riñones. Acá están deformados con una morfología distinta, producto, producto precisamente de esta situación. Y fíjate que en esta operación de autopsia ya empieza a hablar de los granulomas y todo lo que generó ese granuloma. Yo no recuerdo si es después del punto 7 o el 8. Sí. Fíjate que precisamente habla, dice, bueno, se constata la historia clínica y cuando constata la historia clínica, que también podés ver el tormento que sufría y que vivía Silvina Luna. ¿Sabés por qué? Porque tomaba más de 10 medicamentos por día. Claro. Más allá de la diálisis. Más de 10 medicamentos por día. Eso no es salud para nadie. Bueno. Por más de que esos medicamentos traten de salvarte la vida. Sí. No se habla de salud cuando una persona tiene que estar más pendiente de los horarios de recepción de un medicamento que de su propia vida. Y así vivió Silvina durante muchísimos, muchísimos años. Claro. Lo que decía Silvina puntualmente era eso, que el dolor no la dejaba pensar, ni vivir, ni trabajar, ni dormir, tampoco porque dormía muy mal. Pero acá en la autopsia, como dice Burlando, está descripto todo lo que tenían los riñones, que estaban duros. Eso dice prácticamente en un lenguaje burdo. Lo cuento. Las afecciones. Habla de cálculos de líquidos y triformes en todos lados. Habla realmente. Habla de la desaparición de la masa muscular. Una situación que evidentemente, y ya esto conectado con los granulomas, porque todo esto lo genera el granuloma. Hay infinidad de bibliografías que precisamente nos ilustra respecto de este tipo de situación. Fernando, ¿cómo se prueba el nexo entre el granuloma y el deceso? Bueno, yo personalmente creo que de alguna manera con lo que ya tenemos hay como un camino que se está marcando. Seguramente ahora lo que falta es determinar qué material es este. Sin lugar a dudas, este material es...